¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y seguimos presentando la información sobre lo que se hace en muchos laboratorios de investigación del mundo en relación a la epidemia de COVID-19. Existen muchos medicamentos experimentales que prometen mucho. Por ejemplo el Remdesivir, lo que acabamos de mencionar el día de ayer, hay un estudio fresco, acaba de salir hace un par de días, que revela que el Remdesivir, que originalmente fue desarrollado para enfrentar la epidemia de ébola, es especialmente efectivo, cuando menos en laboratorio, para bloquear el proceso de replicación del virus. Existen otros medicamentos. Hay uno que es especialmente bueno en cultivos de tejido, ahorita le platico cómo es el asunto, para detener al virus. Los virus no están vivos, así que para cultivarlos no puede usted agarrar un platito con gelatina y algunas sustancias nutritivas, poner el virus y esperar que crezca. Es lo que hace usted con una bacteria, con un hongo, bueno, un moho. Pero con los virus es necesario utilizar algún material vivo para cultivar al virus mismo. Durante mucho tiempo lo que se utilizó fueron huevos recién fertilizados de gallina. El problema es que conseguir estos huevos no es tan fácil como parece, sobre todo en las cantidades que se necesitan en un laboratorio de investigación. Desde hace ya unas pocas décadas, y gracias al avance de la ingeniería genética, de la biología molecular y otras disciplinas, es posible hacer un cultivo de tejidos tomando células humanas que usted somete a un proceso de replicación. Toma unas pocas células humanas, les da un tratamiento molecular y estas células comienzan a reproducirse y forman un tapete en el fondo de un frasco. Luego usted le pone unas gotitas de una solución que tiene al virus y ve cómo aparecen agujeros en esta película delgada de células que usted creó. Esto significa que el virus está atacando a las células. Lo que sigue es probar sustancias en estos frasquitos para ver cuáles reducen al mínimo la destrucción de tejidos. Probablemente, desde esta perspectiva, el medicamento experimental que más promete es un antibiótico que se conoce desde hace algún tiempo, que no se usa porque es peligroso, ahora le voy a platicar cómo va la cosa, que se llama valinomicina. La valinomicina la encuentra usted en un grupo de bacterias que tiene mucho tiempo que vienen produciendo sustancias de gran valor médico. Hay un grupo particular de organismos que están mitad en camino entre bacterias y hongos, el grupo de los streptomicetos, de donde se han obtenido muchas sustancias muy valiosas. Recordará usted que el primer antibiótico moderno, la penicilina, fue descubierta cuando unos cultivos de bacterias se contaminaron por accidente con unas esporas de penicillum, que es un hongo muy común. Es un hongo que se utiliza para darle buen sabor a algunos quesos, por ejemplo, el penicillum camemberti y el penicillum roqueforti. Ya se imaginará usted de qué quesos estamos hablando. Bueno, el penicillum es muy abundante, cae una espora en los platos de Petri de Alexander Fleming, comienza a crecer el moho y alrededor de la zona en donde estaba creciendo el moho las bacterias comienzan a morirse. Normalmente cuando siempre usted bacterias en una placa de Petri aparecen unas bolitas que representan masas gigantes de bacterias que aparecieron en donde antes hubo una bacteria. Una sola bacteria comienza a reproducirse, al cabo de poco tiempo se forma una burbuja gigantesca de bacterias que a simple vista se ve como una gotita de color lechoso. Y bueno, lo que se ve en las fotografías que se tienen de los platos de Petri de Alexander Fleming, y creo que todavía en algún museo se ha conservado alguna de estas placas, se ve que estas burbujitas de bacterias se hacen más chiquitas según se acerca a usted al hongo que contaminó a la placa. Bueno, de entonces para acá se ha convertido en una industria el buscar sustancias que son producidas por hongos o por bacterias que son capaces de matar a bacterias peligrosas. Se han encontrado muchos antibióticos muy importantes por este mecanismo. Uno de ellos fue la streptomicina, que fue el primer antibiótico encontrado en una especie del género streptomises. Hay otros medicamentos parecidos, por ejemplo la rapamicina de la que hemos hablado, que no sirve para matar bacterias, pero sí sirve para producir un sida artificial controlable que facilita en mucho los trasplantes de órganos y que resulta, y lo encontraron en cierto modo de chiripa los investigadores, cuando menos en laboratorio y en animales como perros parece detener el Alzheimer. La valinomicina se conoce desde hace mucho tiempo, bueno mucho tiempo relativamente hablando, tiene algunos añitos que se conoce, es producida por varias especies de streptomises y este antibiótico a la hora de trabajar con él en laboratorio, como se lo comenté hace rato con cultivos de tejidos y poniéndole gotitas de medicamento para ver si se mueren los virus, resulta ser espectacularmente bueno para detener al virus en pequeñas cantidades. Esas son muy buenas noticias porque la valinomicina está clasificada como una sustancia extra o extremadamente peligrosa. En todos los países del mundo en donde se maneja química industrial existen esquemas de clasificación para decidir cómo se debe tratar a ciertas sustancias, sean de valor médico o para la industria de los plásticos o combustibles o lo que usted quiera. Cuando tiene usted una sustancia de valor industrial, tiene usted que decidir si es una sustancia peligrosa o no, qué tipo de peligro involucra esa sustancia, peligro de explosión, peligro de envenenamiento, peligro de lo que usted quiera. Bueno, la valinomicina es una sustancia excepcionalmente peligrosa porque afecta de manera directa al sistema nervioso, de muy mala forma. Se pasa usted un poquito de la dosis de valinomicina y mata a una persona. El mecanismo de funcionamiento de la valinomicina es un tanto técnico. Las células deben mantener una cierta concentración de potasio y de sodio en su interior, que es diferente a lo que normalmente hay en el exterior de la célula. Hay unas pequeñas proteínas en la membrana de la célula que están continuamente bombeando sodio y potasio en direcciones opuestas. Algunas de estas bombas echan algunos de estos iones al exterior y otros la toman. Esto permite mantener un equilibrio en la concentración de sodio y potasio. Y lo que hace la valinomicina es afectar de manera muy especial el movimiento de iones de potasio. Esto, si este descontrol sucede de manera muy intensa, la célula se muere así. Y todas las células necesitan potasio, pero el potasio y el sodio son especialmente importantes para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Así que las primeras células en experimentar problemas para funcionar cuando hay desequilibrio de potasio en su interior son las células del sistema nervioso. La valinomicina en cantidades muy pequeñas puede bloquear la replicación del virus. Todavía no se entiende exactamente por qué. Un trabajo para poder entender el por qué funciona bien la valinomicina y decidir si se le puede utilizar como sustancia terapéutica o es necesario construir una sustancia que tenga una estructura química similar pero que sea menos peligrosa para el ser humano. Es necesario primero producir valinomicina en cantidades, bueno, si no industriales, casi industriales, muchas, una gran cantidad de esta sustancia pura para que se puedan hacer un montón de experimentos de laboratorio en distintas partes del mundo. El problema es que en la actualidad los laboratorios que quieren hacer trabajo con valinomicina tienen que conseguirla casi casi a cuenta gotas. Y esto detiene el desarrollo de la valinomicina o sus derivados como medicamento contra COVID-19. Pues bueno, una revista que se llama Metabolic Engineering, es decir, Ingeniería Metabólica, un nombre muy interesante, acaba de publicar un trabajo muy sabroso firmado por investigadores de la Universidad del Noroeste, la Northwestern University. Lo que hacen estos investigadores, y bueno, en colaboración con la Universidad Técnica de Shanghai, lo que hicieron estos investigadores fue desarrollar un mecanismo que no requiere del streptomises para la producción de la valinomicina. Normalmente la valinomicina se produce cultivando estas bacterias en grandes cantidades y luego hay que purificar el fluido donde crecieron las bacterias y es un proceso caro y lento. En lugar de eso, estos investigadores replican en el interior de un frasco el proceso de producción de la valinomicina. La valinomicina es una proteína chiquitita. Es una proteína que tiene unos pocos aminoácidos. ¿Se acuerda que hablamos de las proteínas y los aminoácidos? Las proteínas son una familia de sustancias químicas que están hechas de concatenar muchas moléculas chiquitas que se llaman aminoácidos. En cierto modo, las proteínas son como palabras y las letras de esas palabras son los aminoácidos. Bueno, pues es una proteína chiquita. Lo que hacen estos investigadores es replicar el funcionamiento de la maquinaria molecular del streptomises para la fabricación de valinomicina. En un frasquito repiten parte de los procesos completos de una célula viva. En lugar de esperar a que sean las bacterias las que fabrican esta sustancia, ellos se producen su propia bacteria artificial. Generan una maquinaria molecular en el interior de unos frascos que se encargan de ensamblar la molécula de la valinomicina siguiendo el mismo proceso molecular que en una bacteria. Esta técnica no solamente sirve para producir grandes cantidades de valinomicina pura a muy bajo costo, sino que en principio se puede aplicar a casi cualquier sustancia producida por seres vivos. Ya se aplica para otro tipo de producción, por ejemplo, para la producción de algunas sustancias que antes tomábamos de animales, como la insulina. Se puede producir insulina químicamente idéntica a la humana, replicando en frascos una parte del proceso molecular que ocurre en las células humanas que producen insulina, las de los islotes de Langerhans en el páncreas. Pues bien, ya se aplicó esto y ya se está comenzando a aumentar la producción en 5.000 veces. El ritmo de producción de valinomicina gracias a esta técnica es 5.000 veces mayor que lo que se venía haciendo hasta el momento y eso significa que de pronto muchos laboratorios del mundo van a tener mucha valinomicina para trabajar y eso significa que en poco tiempo vamos a decidir si se puede utilizar o no la valinomicina si hay alguna forma de aplicarla de manera segura, porque le digo que es una sustancia que es muy peligrosa. Pasa lo mismo que con la cloroquina o la hidrocloroquina, pero a lo bestia, esta sustancia es más peligrosa. O a lo mejor algunos investigadores encuentran la manera de fabricar una sustancia derivada que sea mucho menos peligrosa. Esto, por cierto, fue lo que pasó con la cloroquina. La cloroquina es mucho muy peligrosa. La hidroxicloroquina es un poquito menos peligrosa. Bueno, esa es una noticia. Se aumenta la producción de una sustancia que en el laboratorio detiene mucho, de manera muy efectiva, al virus que produce el COVID-19. Es buena noticia porque significa que muchos laboratorios de investigación de pronto ven destrabada su investigación. Y otra noticia, cómo desinfectar áreas grandes en donde seguramente hay el SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-19. Bueno, pues un grupo de investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara acaba de publicar un trabajo en la revista ACS Photonics. ACS es la American Chemical Society, hemos hablado mucho de ella, es una sociedad científica antigua de gran prestigio y de cobertura internacional. Y publica varias revistas. Una de ellas se llama Photonics. Es una revista dedicada a la investigación en todo aquello que involucre la producción de luz o el uso de luz a nivel industrial o a nivel médico, por ejemplo. Bueno, pues estos investigadores encuentran que un tipo particular de luz ultravioleta puede desinfectar una zona llena del virus que causa la COVID-19 en 30 segundos. Con solo iluminar por 30 segundos a una superficie llena de virus, con esta luz proveniente de un LED ultravioleta, usted destruye el 99.9% de los coronavirus. Esta luz, estos focos no los van a vender. El tipo de luz que emiten es extraordinariamente peligroso, puede producirle cáncer de piel. Pero en manos de las personas apropiadas, este tipo de lámparas de muy bajo costo, son lámparas LED, se podrían utilizar para desinfectar grandes ambientes, por ejemplo, teatros, por ejemplo, salas de urgencia, por ejemplo, quirófanos, salas en donde se atienden enfermos, salones de clase. De pronto contamos con una herramienta que en principio puede desinfectar en muy poco tiempo, en 30 segundos, un área grande. Vuelvo a insistir, estos focos no los va a encontrar usted en cualquier lugar y si los llegara a encontrar por algún motivo, no los compre. Si prende ese foco, usted no va a ver que sale luz de él. En pocos segundos podría usted quedarse ciego, porque le podría quemar la retina. El mismo efecto que destruye al SARS-CoV-2 podría destruir las células de su retina. Pero bueno, esto también es una gran noticia, porque de pronto contamos con una herramienta que nos permite esterilizar grandes áreas en un tiempo corto y a muy bajo costo, y prácticamente sin dejar huella. Eso no es lo que ocurre cuando usted baña con cloro el interior de un salón de clase o con alguna sustancia derivada del cloro. Total, estas son dos noticias del día. Y seguimos buscando día a día noticias que tengan que ver con la lucha continua que se hace en todos los rincones de la ciencia contra el COVID-19. Vuelvo a insistir, no está usted solo, tiene a la ciencia de su lado. Respete los lineamientos de la Secretaría de Salud, manténgase aislado, esté atento a lo que dicen esas autoridades, y mientras tanto, escuche usted estas cápsulas. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya, tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que el Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.